Buenas noches, Edgardo. Te saludo desde aquí, desde el puesto fronterizo de Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Lo que se está esperando, pues, es una larga noche para miles de hondureños quienes se encuentran varados en este puente que divide México con Guatemala. Te comento que hemos estado hablando con varios de los hondureños que permanecían aquí esperando desde horas tempranas en este puente fronterizo para poder continuar con su trayecto hacia Estados Unidos. Muchos de ellos, aunque otros han señalado que quieren permanecer aquí en México, en territorio mexicano, y pues tratar de conseguir un trabajo para poder llevarles algo a sus familias que quedaron en Honduras. Hemos tenido ocasión, Edgardo, de hablar con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y nos había señalado que hasta las 6.30 de la tarde, hora local, aproximadamente 290 personas, fundamentalmente mujeres y menores, niños y niñas, habían sido ya llevados hacia Tapachula, a una estación migratoria, donde se les estaría haciendo lo que tú bien señalabas, pues, se les estaría llevando a cabo esta solicitud de refugio de manera individual, tal y como lo ha señalado el gobierno de México, Edgardo. Es decir, ¿podemos esperar que en las próximas horas, en la medida en que esta caravana sea ordenada, pueda finalmente ingresar a México? El, 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 uno de los problemas que existen, Edgardo, y según nos han dicho algunos hondureños con los que hemos conversado, es que muchos de ellos no quieren solicitar este refugio, sino lo que estarían interesados en solicitar es un permiso de tránsito para que ellos puedan llegar hacia, o intentar llegar, por supuesto, hacia su destino final, que sería Estados Unidos. El gobierno de México, me parece que ya lo señalabas muy claramente, ha dicho que solamente hay dos formas de ingresar a territorio mexicano. Uno, a través de una visa, presentando un pasaporte, y dos, realizando una solicitud de refugio. Esta solicitud de refugio sería analizada por un lapso inicial de 45 días, que podría prorrogarse otros 45 días más, hasta que se adopte una decisión, y en la medida de que tenga una decisión satisfactoria, pues entonces se entregaría ese refugio, y la persona solicitante podría permanecer en el país sin ningún tipo de problema. Sin embargo, hay gente que no quiere realizar este, este proceso, precisamente porque le estaría implicando 90 días, 90 días que no podría transitar por ninguna parte del territorio mexicano, sino que tendría que estar confinado de alguna manera a una estación migratoria, o a un refugio habilitado para tal fin, Edgardo. Cruz Calla, Alex, muchas gracias por aceptar esta comunicación con Noticieros Hoy Mismo de Tegucigalpa. Un placer. Gracias.